Tu eres mi gatita, gatita callejera Andando en la calle, tu haces lo que quieras Tu eres mi gatita, gatita callejera Andando en la calle, tu haces lo que quieras Prepárate mi nena, para ir a parradiar Con este nuevo ritmo no vamos tan parado Y suelta, suelta tu pelo Y ya llegó un bus por calle, me dijeron Premiendo duro, y yo te perreo Moviendo la cintura, moviendo la cadera Mira como baila mi gatita callejera Cuando andas en la calle se vuelve una fiera Una leona salvaje Cantando guitarritas, busco de imparable Esto es Alemán, esto es el mode, morenito Vamos prendiendo duro al perreo Mi gatita duro con el sartuqueo Moviendo la colita como gata en celo Perreando, gozando, cantando en tarima El mode, morenito, con este nuevo alírico Y haciendo regularo Tu eres mi gatita, gatita callejera Andando en la calle, tu haces lo que quieras Mujeres mi gatita, gatita callejera Andando en la calle, tu haces lo que quieras Ya tu sabes, el mare, morenito De la nena es mi favorito El City Remy El sureño, el real costeño Pupo el callejero, el nuevo Fadel Ya tu sabes, va Los tres haces de la costa chiapaneca Directamente de Tapachula, Chiapa, México Pa'l mundo entero El City Record, el Dream Music La compañía del barrio En el avión Murbana La familia Tú eres mi gatita, gatita callejera Andando en la calle, tu haces lo que quieras Tú eres mi gatita, gatita callejera Andando en la calle, tu haces lo que quieras Las heredas de telenovelas Tú eres mi gatita, gatita callejera Retocate la guía Y las portas en la pinta Y el salvaje, como quieras Encerro Tanto duro al perreo Sino a la cintura Ya tu sabes Una vez más Los tres haces de la costa chiapaneca Pupo el callejero El mare, morenito Y el real costeño Demostrando el talento cien por ciento mexicano This is the women Women DJ Jack The visual DJ El pequeño gigante La familia 18 Records El Dream Music La compañía del barrio Generación Urbana Pa' todos los panas del barrio Recuerden Que nosotros somos Los número uno